¿Qué significa soñar con candado? Soñar con cerraduras o candados tiene un significado muy amplio, puede indicarnos que te sientes atrapado por una situación que te incomoda, no estás a gusto con tu vida y quieres escapar. En la adolescencia, ¿se puede dar con asiduidad este tipo de sueños? Por un motivo u otro no puedes hacer lo que realmente quieres si no eres del todo feliz. Necesitas algo más de libertad o sentirte realizado con lo que haces. Soñar con un candado anuncia grandes obstáculos para poder llegar a nuestro destino. Si nos encierran con candado, nos mudaremos de vivienda. Por otro lado, romper cadenas o candados anuncia la liberación de las trabas que nos impedían avanzar. Si sueñas con cerraduras o candados cerrados posiblemente estás en una situación de agobio permanente en tu vida real. Por el contrario, soñar con cerraduras o candados abiertos o que durante el sueño lo abres, es síntoma de que te has quitado un gran peso de encima y ahora respiras aliviado o aliviada. Soñar con un candado dañado, significa que eres una persona que cuida poco su aspecto físico, eres descuidado y despistado en general con todo y lo reconoces abiertamente, pero en el fondo, te gustaría ser más cuidadoso. Si sueñas con cerraduras o candados cerrados y la llave está a una altura inalcanzable, quiere decir que eres muy exigente. Contigo mismo, tienes unas expectativas muy altas y no paras hasta conseguirlo. Soñar con un candado roto, puede simbolizar una separación temporal o permanente con la pareja. Por otra parte soñar con poner un candado tiene como significado la prudencia ante la toma de decisiones trascendentales, mientras que soñar con candados nuevos representa unión y reconciliación. Cuando se trata soñar con intentar abrir un candado sin tener la llave, tiene como significado el interés por descubrir un secreto. Por otra parte soñar con abrir un candado tiene como significado la confianza y la honestidad. Soñar con candados puede representar el convencimiento y la certeza de protección, mientras que soñar con muchos candados tiene como significado la obstinación y el egoísmo. En el caso de soñar con romper un candado el significado es la superación de la adversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!